Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina, el día que hablamos de los 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno, ya tengo las cuatro gomas Ahora solo me falta completar Suceso vial como eso, un accidente de tránsito ¿Ustedes qué sospechan realmente? Nosotros no, nos comunican mis hermanos que quedó vivo, gracias a Dios, mi padre De que ellos venían siendo perseguidos Y por tal razón, mi hermano, aumenta la velocidad del vehículo Y en una curva, lamentablemente, perdió el control, mi hermano, por la velocidad Por la persecución que entendían, porque la gente sabía Y hay como algún informante que sabía que ellos llevaban valores ahí dentro Y era una persecución No sé cuál era el motivo Si era para que murieran o solamente era para sustraer nuestro dinero ¿Sabes cuántas personas más o menos perseguían al vehículo en el que se trataban? Nosotros, nosotros vinimos aquí a la Policía Nacional Entendemos que la jurisdicción es Monte Plata Pero sin embargo, por la razón del caso tan especial Hemos venido aquí al Departamento de Atención de la Policía del Ciudadano Y hemos recibido la negativa de la comandante del Departamento de Robo En la mano de la Coronel Cecilia Nosotros entendemos que para poner una denuncia Sobre un desconocido, como no se tiene a nadie No podemos señalar a nadie Sin embargo, ella dice que no puede recibir la denuncia Porque debemos hacerlo por la Fiscalía Nosotros estamos aquí a la espera del Coronel Pesqueira Que esta tarde estuvimos en su despacho Para salvaguardar la vida Y explicarles las situaciones por las que está atravesando Tanto el señor Wicke, el presidente de 3.14 Como su familia, donde se perdieron dos vidas Y estamos aquí a la espera para que nos reciban la denuncia Porque de aquí nosotros no nos vamos Ya se perdió el dinero, ya se perdieron dos vidas Ahora tenemos que garantizar la vida Nosotros en esta actitud, en esta actitud que estamos Hacemos responsables al sistema banquario de este país Y al Estado de este país Por no brindar la garantía y la seguridad De 3.14 y de Wilkin García Es tan interesante que venimos aquí a la Policía Nacional de la República Para sobrevaldar la vida de Wilkin Sabiendo nosotros como abogados Donde que nos lo toca ir, pero es un ciudadano No tenemos gente identificada para acusarla Nos recibe el coronel Pasquella Con muy buen trato Y nos manda al departamento correspondiente Para que podamos realizar otra denuncia Y no son aceptadas las denuncias ¿Qué es lo que quiere el sistema? Que no tienen la capacidad de hacerlo Porque dicen que no son El órgano correspondiente para hacerlo Pero señor, es un ciudadano Y nosotros lo que estamos haciendo es una denuncia Porque no tenemos identificado Esa denuncia, lo que queremos decir El que tiene que investigar El que establece la investigación El órgano policial Ese vehículo, si tú lo observas Fue impactado por detrás Antes de rayarse Y fue saqueado totalmente Pero aquí el problema no es el vehículo Ni que lo que se fue saqueado Fue la vida humana que se perdió La madre que le da educación Y ver a este señor Para ser la persona que es hoy Y su hermano Que teniendo empresa Como amigo que Y hermano fiel Se introduce A este proyecto Que en verdad confiaba Y trágicamente Pierde la vida ¿Dónde es el futuro del proyecto Ahora después de toda esta vorágine? Seguir El proyecto va a seguir No hay dejado de abrir Sigue pagando Inclusive el dinero que se traía Era para comenzar a llamar personas Y depositarles La pregunta es Una vez que ustedes logren saldar Las cuentas pendientes Están las cuentas oh's Y hacernos H� Hize Están las cuentas H